Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. Y vamos con el tema de la planificación, don Alfredo. Bien, muy bien. Esto comienza hace medio siglo más. Comienza con el peronismo que en cada uno de sus gobiernos comenzó con la elaboración de un plan. Lo mismo hizo en 1972. Consciente de la necesidad de un plan que fuera sostenido por la mayoría del país, los partidos políticos y las organizaciones sociales firmaron las coincidencias programáticas del plenario de organizaciones sociales y partidos políticos. El 7 de diciembre de 1972, hace medio siglo. En ese documento señalaba los objetivos fundamentales y los instrumentos a utilizar por la política económica y social. Y, cosa rara en la política argentina, pero que Perón supo enfrentarla y solucionar los problemas, firmaron todos. firmaron la CGT, Confederación General de Trabajo, la CGE, Confederación General Económica, el Movimiento Nacional Justicialista, las 62 organizaciones, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Unión Popular, el Partido Revolucionario Cristiano, el Partido Udelpa, el Partido Intransigente, el Partido Conservador Popular, el Partido Laborista, el Movimiento Popular Neuclino y otros partidos provinciales. Es decir, estaban todos adentro. Después, meses después, en mayo de 1973, el ministro de Economía, que era Gelbar, la CGT, que presidía Rucci, la CGE, con Broner, y la Federación Agraria, por una parte, y la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural, por la otra, firmaron el Acta de Compromiso Nacional, que ofrecía al país un planteo de nuevas bases y puntos de partida, en un marco de solidaridad y entendimiento social. Esto lo logró Perón, en 1972 y 1973, unió a todos con este plan. Después de estas tareas preparatorias, con el Plenario de Organizaciones Sociales y Partidos Políticos, y el Acta de Compromiso Nacional, se sancionaron las leyes básicas para que fuera viable, ilegal, el plan que se iba a institucionalizar. Fueron sancionadas por el Congreso Nacional, diecinueve leyes básicas que concretaban institucionalmente el plan de gobierno. Es decir, primeramente se ponían de acuerdo partidos políticos y organizaciones sociales. Después, se le daba carácter de ley a los principales casos que se iban a llevar a la práctica. Veamos cuáles eran. Primero, eran las financieras. Nacionalización de los depósitos bancarios. Una ley análoga a la que se había sancionado en 1946. Dos, regionalización de los bancos de la Nación y Nacional de Desarrollo. Es decir, se trataba de tratar que las provincias tuvieran respuesta a sus problemas. Tres, nacionalización de varios bancos privados. Habían quedado unos pocos bancos privados que los nacionalizaban. Cuatro, nacionalización de entidades paravancarias. Cinco, reformas a la Carta Orgánica del Banco Central. Incluían en sus atribuciones mantener un desarrollo económico, la ocupación y el poder adquisitivo de la moneda, y debería ajustarse a las directivas del Gobierno Nacional. Es decir, no era una organización suelta el Banco Central, sino que se adaptaba perfectamente al plan que se iba a aplicar. Seis, intervenciones de capital extranjero. Aquí era bastante duro. No podía haber inversión extranjera en defensa y seguridad nacional. Servicios públicos, seguros, bancos, comercialización interna, actividades agrícolas, ganaderas y forestales, salvo que incorporen tecnología y pesca. Es decir, limitaba la participación de las inversiones de capital extranjero en actividades básicas para el desarrollo nacional. Las remesas al exterior no podrían ser mayores del 12,5% del capital registrado por cada empresa. Siete, modificación de la ley de entidades financieras. Se distinguían entre bancos comerciales y de inversión. Se autorizaba a entidades extranjeras para establecerse en el país sólo a bancos comerciales o de inversión. Es decir, que era todo un sistema financiero puesto al servicio del desarrollo nacional. Primero entonces era el problema financiero. Segundo, el problema agrario. El punto ocho era impuesto a la renta normal potencial de la tierra. Esto lo dispuso Perón personalmente. Nueve, ampliación de las funciones de la Junta Nacional de Carnes. Diez, comercialización de granos que quedaba a cargo del Estado Nacional a través de la Junta Nacional de Granos. Once, suspensión de desalojos rurales. Doce, fomento agropecuario. Trece, defensa forestal. Esto en cuanto al tema agrario. Después se quedaban las empresas. Se trató de hacer una corporación de empresas nacionales en donde esas empresas fueran un factor importante en el movimiento económico del país. Se incluía dentro de una misma corporación a yacimientos petrolíferos fiscales, agua y energía eléctrica, yacimientos carboníferos fiscales, gas del Estado, flota fluvial del Estado argentino, ferrocarriles argentinos, aerolíneas argentinas, subterráneos de Buenos Aires, empresas nacionales de telecomunicaciones, empresa nacional de correos y telégrafos, administración general de puertos, obras sanitarias de la Nación, seguro aeronáutico comercial, inmobiliaria y financiera de empresa nacional, Instituto Nacional de Reaseguros y yacimientos mineros de agua de Dionisio. Es decir, no se trataba de empresas sueltas y se daba cada una por su cuenta, sino de ponerlas juntas en la ejecución de una política económica global y con la participación de cada una de las empresas públicas involucradas. Esto en cuanto a la Corporación de Empresas Nacionales. También se... El punto 15 era una corporación de la pequeña y mediana empresa. 16, individualización de personas que representen a empresas extranjeras. Es decir, no se prohibía que hubiera representantes de empresas extranjeras en el país, pero sí que se disfrazaran de empresas nacionales. Aquí podían actuar quienes quisieran, pero tenían que inscribirse en el Ministerio de Economía diciendo a qué empresas representaban. Así no se engañaba a nadie. 17, promoción industrial. 18, defensa del trabajo y la producción nacional. 19, promoción minera. Si uno hace una revisión de estas... estos hechos, de estas leyes, la oligarquía y las corporaciones tenían fuertes motivos para voltear al gobierno que quería cumplir con este plan. Bueno, vencieron mil minutos. Seguimos pasado mañana.